Vamos a hacer un acto muy especial en homenaje principalmente a un amigo que nos dejó, un colaborador de muchos años del club, un ex jugador de nuestra querida institución. Y bueno, el año pasado tuvimos la mala fortuna de perderlo. Así que bueno, en nombre de Ricardo Smith va a ser reconocido, como todos los años tenemos siempre alguien en especial. En este aniversario número 29 de nuestro torneo vamos a hacer el homenaje a él. Entonces como primera medida vamos a darle la palabra al presidente del club que le dé la bienvenida. Vamos a hacer la corta porque el torneo debe seguir. Y bueno, agradecerle la presencia de todas las profesiones, a todos los padres que acompañaron a los chicos, darle la bienvenida al club, como dueño de casa darle las gracias por haber venido a este torneo que es tan importante y agradecer a la subcomisión por el trabajo que realizan todos los años en armar este hermoso torneo que es muy importante para la institución. Y bueno, desearle a todos que tengan una linda estadía, que la pasen linda y que aprovechen este torneo que no en muchos lugares se da. Y volver a agradecer a la subcomisión y desearle un buen campeonato. Hoy estamos viviendo nuestro día de la patria, lo digo porque hay hermanos brasileños que nos acompañan. Y es significativo para nosotros este momento. Queremos darle a todos porque sabemos que muchos han recorrido muchos kilómetros. Algunos desde hace ya un par de días que estaban viajando a nuestra ciudad. Ojalá que la estadía aquí, en esta nuestra ciudad, sea tan grata y significativa que siempre la lleven en el recuerdo y que les dé ganas de volver. Y decir que estamos muy orgullosos de que esto se pueda llevar adelante aquí, en nuestra ciudad, en esta oportunidad aquí, en el Club Central San Carlos. Y que sobre todo no se pierda esa magnífica idea o costumbre de reconocer a quienes han hecho tanto en esta comunidad por todas y cada una de las instituciones. Y en este caso, en especial, por el volei de Central, con algunos nombres que están allí reflejados, de Chichi, Rubén Gaido, de Leti, de Norberto, de Gaby Tonelli. Y seguramente se sumará el agradecimiento a Checho, que durante muchos años practicó el volei aquí y que dejó su semilla para que su hija pueda seguir estando en este volei de Central. Pero que en eso se simboliza el esfuerzo y la dedicación de mucha gente. Hay mucho trabajo para que esto pueda salir de esta manera. Y esto es lo que queremos destacar. Estamos orgullosos de ser intendentes de una comunidad que pone el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio como bandera principal. Los frutos, y que ustedes vengan aquí a nuestra ciudad, es producto de esos frutos. Bienvenidos, que disfruten, que sea la mejor justa deportiva. Y muy buen venido. A continuación vamos a invitar a todos los familiares de Ricardo que vengan a descubrir la placa. Agradece. Gracias. Con la emoción que tengo solamente agradecerles, agradecerles al club, agradecer a San Carlos, al Intendente y a todas las personas que han sido parte de lo que ha podido brindar mi querido marido, que como tanta gente colabora hoy en día con los clubes y creo que todos nos tenemos que sumar y dar un granito de arena, todos, por toda esta juventud que tenemos acá en frente y que como creo nada está perdido, muchas veces se cuestionan a los jóvenes y creo que nos tenemos que mirar nosotros y aportar todos un granito de arena. Gracias de corazón y gracias Chefa querida. Gracias. Aplausos Aplausos Aplausos